Si supieras cuánto lloré, me dejaste bien dañado Mis ojos irritados Fui a la fiesta de ayer, agarrada de la mano De mi décones Tu sonrisa fue diferente Parecía que si lo amabas Me desgozaste Lágrimas salen sin querer Pero fue tu culpa Tanto más que dolido Y escucho canciones They're so scared of me 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 De hecho no tuvo ningún cambio Solamente agregaron por allí unos requintos Y pues hoy les voy a enseñar tanto el requinto Como los acordes de esta canción Completamente en nuestra armada de preciosa, chula y hermosa guitarra Entonces ya se la saben, se la quieren aprender Quédense en el video Pero antes Si eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribas Ya que así no lo apoyas bastante Para que siga creando este tipo de contenido De igual forma Recordándoles que en Spirituguitarrista.com Podrán encontrar El documento PDF Con los tabs La letra y los acordes de esta canción Para que de este modo no tengan ninguna duda Para aprenderse esta rola cracks Y pues ahora si sin más choro Vamos a darle Bien pues ya estamos listísimos para comenzar Es importante comentarles Que la afinación de la guitarra Va a ser estándar Mi, la, re, sol, si, mi Y pues bueno En este caso vamos a empezar primero A aprendernos el requinto de esta canción El cual vamos a estar dividiendo Únicamente en cuatro partecitas Bien y pues vamos con la primera parte del requinto La cual sería esta Va Solamente vamos a utilizar Primera y segunda cuerda Y empezamos tal cual En el traste siete de la primera Y ocho de la segunda Haciendo un deslizamiento Hacia el traste número Ocho de la primera Y diez de la segunda Va Posterior a ello vamos a pasar Al traste número seis De la segunda cuerda Y se va a tocar tal cual tres veces Que sería abajo Arriba Abajo Nuevamente abajo Una cuarta vez Y vamos a poner tal cual El dedo índice En el traste número cinco De la primera cuerda Y se toca tal cual La primera y segunda cuerda Siendo así Si, vamos a repetir Hasta ahí todo Posteriormente tocamos Nuevamente traste número seis Tres veces Y luego una vez más Y inmediatamente después Traste número cinco De la primera cuerda ¿Vale? Siendo así entonces Hasta allí Posterior a ello Vamos a tocar traste número ocho De la primera cuerda Y diez de la segunda Dos veces Y terminamos Tocando siete y ocho Siete de la primera Ocho de la segunda Toda esta primera figura Muy lento y de corrido Sonaría así Llegamos a la segunda parte Del re quinto La cual es esta Y bueno Para esta segunda parte Solamente utilizamos Tercera y cuarta cuerda Comenzamos en la tercera cuerda Traste número cuatro Se toca tal cual Tres veces Traste número cinco De la cuarta Cuatro de la tercera Cinco de la tercera Y ahí tocamos tal cual Traste número cuatro De la tercera Haciendo un jammerón al cinco Y luego liberándolo nuevamente Para hacer un pull off al cuatro Muy lento hasta ahí sería Posteriormente vamos a tocar Traste cinco de la cuarta Y luego traste número tres De la cuarta Hasta ahí entonces Va así muy lento Posteriormente nuevamente Vamos a repetir Traste número cuatro De la tercera cuerda Tres veces Traste número cinco De la cuarta Cuatro de la tercera Traste número cinco Traste número cuatro Y ya para cerrar ahí Esta partecita Vamos a hacer Un doble pull off Tocando en el traste número cinco De la tercera cuerda Levantamos el dedo Pero tendremos que tener Presionado el traste número cuatro Igual que la tercera cuerda Y luego nuevamente Volvemos a levantar Para que suene Al aire la tercera cuerda Va así Ese realmente Es demasiado rápido Para terminar tal cual En el traste número dos De la cuarta cuerda Vale vamos a repetir Entonces esta segunda parte Muy muy lento Toda de corrido Con eso Llegamos a la tercera parte Del re quinto La cual sería esta Es súper súper sencilla Vamos a poner la mano En esta posición Que sería dedo medio Y anular En el traste número doce De la primera y tercera cuerda Y el dedo índice En el traste número diez De la segunda cuerda Y tal cual vamos a tocar Primera cuerda Segunda cuerda Tercera cuerda Segunda cuerda Primera cuerda Segunda cuerda Tercera cuerda Segunda Primera Segunda Tercera Segunda Primera Segunda Tercera Si tal cual es una escalarita Nada más de abajo Para arriba De abajo Para arriba De esta manera Vale Tal cual Son cuatro vueltitas A esa escalarita De arriba para abajo Y cuando llegamos aquí Al traste número diez En esta última vuelta Así Hasta ahí Tocamos tal cual Traste número diez De la segunda cuerda Haciendo un slide Al traste número ocho Un deslizamiento Va Todo de corrido Y ya con eso Llegamos a la cuarta parte Y última parte De este primer re quinto La cual sería esta Vale Para ello va a ser Simplemente en la segunda cuerda Vamos a tocar traste número Ocho Nueve Y diez Bajamos a la primera cuerda Tocando traste número siete Ocho Y diez De corrido Posteriormente nuevamente Traste número diez En la primera cuerda Y deslizamos Al traste número siete Vale Después nuevamente Vamos a repetir Lo mismo que Tocamos el ocho Nueve Y diez En la segunda cuerda Abajo siete Ocho Y diez Nuevamente repetimos Ahí el traste número diez De la primera cuerda Y ahora lo que vamos a hacer Vamos a tocar el traste número diez De la segunda cuerda Y ya prácticamente Casi para finalizar Vamos a tocar traste número diez De la segunda cuerda Y vamos a hacer un hammer on En el traste número once Y luego nuevamente Lo liberamos Para hacer un pull off Nuevamente al traste número diez Va Y terminamos tal cual En el traste ocho De la segunda cuerda Esta cuarta parte de corrido Sería así entonces Y prácticamente con eso Ya tendríamos la parte Del requinto cracks Y pues bueno Para toda la canción Solamente hemos de estar Utilizando cuatro acordes Lo único que va a estar variando Va a ser los rasgueos Pero la progresión Siempre va a ser la misma Y los acordes que nos vamos a aprender Son los siguientes En este caso El primer acorde de la canción Sería este Que es Un acorde de re menor siete Que va a ser Dedo medio En el traste número cinco De la quinta cuerda Dedo índice En el traste número tres De la cuarta cuerda Dedo anular En el traste número cinco De la tercera cuerda Y el dedo meñique En el traste número seis De la segunda cuerda Va Es importantísimo Que se aprendan bien Esa posición Ya que también vamos a utilizar Esta misma posición De re menor siete Un traste más arriba Que sería un re sostenido Menor siete Y nuevamente Otro traste más arriba Siendo Un mi menor siete ¿Vale? Y también vamos a estar utilizando Un do max siete Para do max siete Va a ser esta posición Que sería cejilla Con el dedo índice En el traste número tres Y con el dedo medio Traste número cuatro De la tercera cuerda Anular y meñique Traste número cinco De la segunda y cuarta cuerda ¿Vale? Bien, la canción Todo el tiempo Lleva la misma progresión Y la progresión tal cual Va a ser Re menor siete Mi menor siete Ahí hace una pequeña Escaladita de Mi menor siete Re sostenido menor siete Y nuevamente Re menor siete Y finalizamos tal cual En el do max siete ¿Vale? La primera vuelta De la canción Pues exactamente es tal cual Como la acabamos de ver Simplemente son rasgos Hacia abajo Y ya está ¿Sí? Posterior a ello Vamos a mutear las cuerdas Es decir Vamos a dejar de presionarlas Y vamos a hacer ¿Vale? Simplemente es un tono Percusivo Para dar la entrada A la siguiente parte De la canción Posteriormente Vamos a empezar Ya con un rasgo El cual es súper súper sencillo Y pues bueno En este caso Vamos a estar comenzando De igual forma Con el re menor siete Y el rasgo que vamos a utilizar Va a ser el siguiente Va a ser tal cual Arriba Abajo Arriba Y nuevamente Y nuevamente abajo Pero vamos a estar Muteando las cuerdas Con esta parte de la mano De este modo Y tal cual Se va a estar tocando Cuatro tiempos En el re menor siete Pasamos a mi menor siete Y se toca tres tiempos El cuarto tiempo Simplemente vamos a retroceder Un traste Aquí Al re sostenido Menor siete Y de igual forma Un tiempo Y pasamos Ahora sí Ya para finalizar La vuelta del círculo Al acorde De do max siete Cuatro tiempos Vale Entonces toda la vuelta Completa Con este rasgueo Y de corrido Sería así Vamos a tocarla Muy muy lento Va Empezamos aquí En el re menor siete Vale Y posteriormente Ya estamos llegando A la siguiente parte Y bueno Para esta última parte Va a ser exactamente La misma progresión Pero ya va a cambiar El rasgueo El rasgueo Va a ser el rasgo clásico De regional mexicano Que ya todos conocemos De todas maneras Lo repasamos Empezamos con el re menor siete Y tal cual sería Bajeo quinta cuerda Arriba abajo Se alterna el bajeo Abajo abajo Si Posteriormente Pasamos al acorde De mi menor De igual forma Para poder conectar Al mi menor Pueden hacer Un pequeño arreglito Que yo hago En la mini demo Que es De esta manera Simplemente En la quinta cuerda Traste número cinco Seis Y ya tendremos Que tener la posición Puesta Del mi menor siete Y mismo rasgueo De esta manera Vamos a tocarlo De corrido Hasta allí Posteriormente Se toca tal cual Mi menor siete Con rasgo hacia abajo Nada más Se recorre un traste Para atrás Al re sostenido Menor siete De igual forma Rasgo hacia abajo Y retomamos el rasgueo Nuevamente En el re menor siete Y simplemente Para finalizar la vuelta Pasamos Al acorde De do max siete Vamos a repetir Toda la vuelta De corrido Muy muy lento Empezamos entonces aquí Y ahí empezamos nuevamente Vale Y prácticamente Con eso Ya tendríamos La canción completa Desde luego Espero que les haya gustado Que les haya servido Ya saben Que si fue así No olviden apoyarme Con un poderísimo like Dejarme allá abajo Sus comentarios Y desde luego Suscribirse al canal Para que no se pierdan Ninguno de los videos Nuevos cracks No